Amén, amén, aplauden, aplauden, bendísele. Viniste a adorarle, viniste a exaltarle. Viniste a exaltar la gloria de su grandísimo nombre. Él es el Dios que en su misericordia nos ha llamado y por cuya sangre estamos aquí. Es impresionante ver a Dios actuar. Yo no sé usted, pero ver a Dios actuar a veces me es sorprendente. Porque uno ya tiene idea de lo que quiere. El problema no es la idea de lo que quiere, sino de cómo lo quiere. Y cuando estamos nosotros empeñados en que las cosas tienen que ser así o asá, llega Dios con algo totalmente diferente. Y lo bendigo porque Él ha destruido toda mi idea de lo que era. Para ahora hacer en mí lo que Él ha deseado hacer. Lo que Él tenía en mente. ¿Cuántas cosas preciosas ha dicho Dios? ¿Cuántas cosas hemos visto realizar Dios en medio nuestro? Y a veces hasta nos preguntamos, ¿y cómo es esto? Si eso no se parece a lo que yo creía. Y Dios viene a destruir todos esos esquemas que tenemos. Para que ya no confiemos en lo que nosotros somos, lo que sabemos, lo que pensamos, lo que estamos acostumbrados. Si no ahora que Dios haga lo que Él quiera hacer, como Él quiera hacerlo, cuando Él quiera hacerlo. Y con quien Él quiera hacerlo. Y nuestro Dios es extremadamente poderoso para hacer lo que Él quiera hacer. Dispón tu corazón a que Dios hable, a que Dios haga, a que Dios realice lo que Él quiera realizar. Y aunque a veces no lo entendamos, y créame que muchas veces yo he mirado para el lado y digo, es conmigo o es con el otro. Pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Hemos estado compartiendo una palabra que el Señor nos ha dado y a la que Él le ha puesto como título, Mis Caminos. Con nuestra iglesia en New Jersey hemos ya compartido 16 mensajes acerca de esto. Y es impresionante cada vez que me pongo a estudiar como Dios me deja ver cosas que aunque he leído la palabra y he visto lo mismo por años. En esa ocasión, lo que he visto por años, lo he visto nuevo. Y bendigo a Jehová porque como Él mismo dice en su palabra, la palabra de Dios no es de particular interpretación. Un día usted la palabra le muestra una cosa y al otro día la misma palabra le muestra otra cosa. Y ese es el poder de Dios actuando. Su palabra es viva y eficaz. Dicen hebreos que es más cortante que toda espada de dos filos. Y que disierne aún las intenciones del corazón. Y Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que Él tiene que hacer en nosotros. Y por eso nos muestra aspectos de Él según nuestra necesidad. Antes de ayer, mientras estaba adormitando, me vino un pensamiento. Y es como Dios hace las cosas de forma que tú la entiendas. Se te presenta a ti, pero siempre se presenta en algo que tú puedas identificarte. Aunque se muestra en grandeza y ya usted sabe el poder de Dios manifestado en sus ángeles, en su propia persona cuando se le presentó a aquellos grandes en el Antiguo Testamento, pero siempre se le presentaba en forma de algo que ellos podían entender. Josué vio aquel paladín allá y él distinguió que era un paladín, era una persona. Pero cuando le fue a preguntar, le dijo, no, no, yo estoy aquí de parte de Jehová. Yo no estoy aquí de parte tuya, ni de parte del otro. Yo vengo aquí a representar el nombre del grande. Pero todas las cosas Dios las hace de forma que tú la entiendas. Y aunque a veces nos cuesta entenderlo, Dios está logrando en nosotros su propósito. Hemos visto a un Dios que tuvo misericordia de un mundo que no quería saber de él. El pastor dijo el mensaje entero en un ratito. Desde Noé, la palabra dice que el pensamiento del hombre era continuamente el mal. No al mal, el mal. El mal era su constante pensamiento. Pero aún así Dios tuvo misericordia a su creación. Usted sabe por qué. Porque Dios dio de sí mismo para su creación. Y se preservó en la familia de Noé. Cómo continuar con eso que él había hecho. Y Dios sigue haciendo cosas que a veces uno dice, pero cómo es posible. Cómo es posible. Isaías 55, versos 8 y 9, son los versículos que estamos usando como base. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Le decía hace un ratito que ya uno tiene idea de lo que quiere y cómo lo quiere. Pero Jehová nos hace pasar por ciertos caminos que no entendemos muchas veces. Nos vemos en medio de esta situación y dice, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo es posible? Pero Dios te está diciendo hoy, tus caminos, lo que tú crees que debe ser, no son mis caminos. Yo soy quien sé por dónde te voy a llevar. Yo soy quien sé cómo te voy a llevar. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Y voy a lograr contigo el propósito que yo tengo para contigo. ¿Cómo lo va a hacer? Había un programa de televisión viejo, se llamaba Batman, ¿usted se acuerda? Y cuando se interrumpía por la mitad decían a la misma hora por el mismo canal. Entonces Dios sigue trabajando en nosotros. Quizás no a la misma hora por el mismo canal, pero sigue haciendo su obra. Es la obra de Dios y Él continúa haciéndola hasta que llegue a la conclusión de lo que Él va a hacer en el día de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia, creo que en los Efesios, y le dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra. El que comenzó la qué? No la mala obra, aunque a veces no nos gusta como Dios está actuando. Pero el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién? El que la comenzó, Él la va a perfeccionar. Ay, pero cómo no nos gustan a veces los salones de orejas. Cómo no nos gusta la forma en que Dios está haciendo las cosas. Mi pregunta, ¿podía Dios haber construido el arca con simplemente decir, hacía hecha? El que hizo los cielos y la tierra con la palabra de su poder. No podía haber hecho lo mismo, pero escogió a un hombre y hizo trabajar por cerca de 100 años. Construyendo esta obra. Que si nos lo dice a nosotros, ¿cuántos de nosotros hubiéramos cuestionado el pensamiento? Sin embargo, este hombre, martillazo a martillazo, fue dando testimonio de que él estaba creyendo a un Dios que le dijo de cosas que él nunca había visto. Hoy dice, va a llover y usted ya sabe, coge el paraguas y sale. En aquellos días no existía la lluvia, pero Dios le dijo que iba a llover. Y el hombre creyó que lo que Dios había dicho era verdad y trabajó todo ese tiempo porque le creyó a Dios. Y en medio de toda esa dificultad, yo nomás me imagino las burlas, las preguntas, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú eres loco? ¿Qué es eso de que va a llover? ¿Qué es eso lluvia? ¿Qué es eso diluvio? Pero él le creyó a Dios y él siguió haciendo la obra que Dios le dijo que hiciese. Amados, lo que sale de la boca de Dios es cierto, aunque usted no vea nada. Amados, salvó la creación a través de esta familia y con ella siguió. Sacó una familia de su descendencia, los llamó cuando eran adoradores de dioses paganos. Los sacó de Ur de los Caldeos, los trajo hasta Arán. Y allí separó el resto de la familia de un hombre porque su propósito era con este hombre. Dice la palabra que el papá de ellos salió de Ur de los Caldeos con camino para llegar a Canaán. Ese era su propósito, ese era su destino. Pero llegaron hasta Arán y allí quedaron. Allí murió el papá, murió uno de los hijos y Abraham se estableció allí hasta que Jehová le dijo, vete de tu tierra y de tu parentera. Y comenzó Dios a obrar en este hombre y a moverlo de aquí, a moverlo de allí. Le dijo, vete a una tierra que yo te mostraré. Es difícil. Si usted no sabe quién lo está guiando, seguir direcciones. Nosotros todos confiamos en el famoso GPS ahora. Ahora usted va para donde quiera que va. Mire, yo tengo una pantalla en el carro que tan pronto me monto, enseguida prende el GPS. Y enseguida me pregunta si voy para la iglesia del Bronx. Desde que estoy en mi casa me puede ir a Bronx Church. Enseguida me lo pone. Porque ese es uno de mis destinos que ya está programado. Tan pronto prendo el carro, lo primero que sale es Bronx Church. Si no voy para allí, pues busco el otro, Pohipsi Church. Pero ya está programado. Mi pregunta, ¿a dónde le iba Abraham a poner el GPS al camello? Dios le dijo, vete a una tierra que yo te mostraré. Y se fue. Y Dios lo llevó a donde lo llevó. Y allí lo estableció. Pero enseguida, como nos pasa a todos nosotros, comenzamos a mirar nuestra insuficiencia. Y muchas veces ignoramos el poder del que nos llamó. Surgió el hambre. Miró a Egipto. Allí había posibilidades. Y empacó todo lo suyo. Y se fue para morar en Egipto. Él no se fue a de visita. Él se fue para morar en Egipto. Llegó a Egipto. Y allí ya usted sabe. El faraón se dio cuenta que le había mentido diciendo que esta mujer era su hermana y no su mujer. Y por poco el faraón se mete en problemas porque Dios le dijo, cuidadito. Y faraón lo echó. Estoy haciendo un recuento de lo que hemos hablado hasta ahora. Faraón lo echa y lo manda hasta con escorta para asegurarse de que se va. Que no voy a hacer que diga, bueno, hago el... Y me devuelvo. No, no, no. Lo echó para afuera. Regresa Abraham y regresó al mismo lugar de donde salió porque había hambre. Si usted no ha pensado en eso, fíjese mi amado. Que él salió de donde había hambre para buscar su bienestar en otro lugar donde Dios no lo mandó. Y Dios lo hizo regresar al mismo lugar de donde salió. Para que él se diera cuenta que su bendición no dependía de lo que se veía como progreso. Sino de la bendición de Dios que es la que enriquece y no trae con ella tristeza. Regresa Abraham y es establecido de nuevo en el mismo lugar donde salió. Y allí prosperó de tal forma que ya el lugar se hacía pequeño. Ya hubo problemas entre él y su sobrino, los pastores del sobrino y los pastores de él. Y se separaron. Entonces Dios comienza a hablarle con Abraham. Porque Dios le dio a Abraham una orden, amantes. Dios le dijo a él, vete de tu casa y de tu parentela. Dios no le dijo a él, llévate la parentela, que fue lo que él hizo cuando se trajo a Lot. Vete, déjalos a todos. Porque el propósito mío no es con tu familia, es contigo. Entiende mi hermano, Dios tiene propósito contigo. Y a través de ti, con tu descendencia. Y tú eres parte de una descendencia quizás de alguien con el que el Señor ya había hecho pacto con ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí producto de la oración de alguien que usted ni siquiera conoce? Alguien de sus antepasados que creyó en Dios y oró por usted. Perdóneme, yo tengo siete nietos, pero ya yo estoy orando por toda la descendencia de ellos. Porque la palabra de Dios dice que él bendecirá a mi descendencia por mil generaciones. Esa es mi confianza en su palabra. Y todos los días cuando oro por ellos, digo, acuérdate de tu promesa con mi descendencia. Y hay muchos que usted diga, bueno, pero es que mi hijo saque, mi hijo saque, yo no veo cómo. Eso no es problema suyo, es problema de Dios que dijo que iba a hacer la obra. Y sigue Abraham haciendo sus cosas y de repente Dios lo llama. Y Dios que le había prometido que iba a hacer de él una nación grande. Ahora decide cambiar las cosas en vez de promesas, hacer un pacto con Abraham. Y Dios le dice, nos vemos en tal lugar, en tal sitio, parte allí las becerras y los corderos y pon todos los animales y vamos a hacer un pacto. Pero para que se viera la deficiencia nuestra y la grandeza de Dios, el que estaba defendiendo la ofrenda, se durmió. Y a la hora de hacer el pacto se apareció uno solo. Y ese que se apareció ahí fue Dios. Dando testimonio de lo que él había pactado con Abraham. Desde ahí en adelante, mis amados, cada vez que Dios se refiere al pacto, dice, mi pacto. No dice el pacto nuestro, dice, mi pacto. Por toda la escritura, cuando usted lea que Dios está hablando con Abraham acerca del pacto, le recuerda una otra vez, es mi pacto que yo hice entre mí y ti. Gramaticalmente incorrecto, pero así es Dios. Porque el pacto no dependía de que Abraham pudiera, porque Abraham no podía. Por eso se cansó. Por eso decayó. Aunque él quería defenderlo. Era símbolo de cosas que iban a suceder más adelante. Pero Dios hizo un pacto con él. Un pacto, mis amados, según el diccionario, es un concierto tratado entre dos o más partes. Entonces, ¿qué se comprometen a cumplir lo estipulado? Es algo entre dos o más. Y cada uno se compromete a cumplir con lo que dijo que iba a cumplir. Obviamente, en este pacto, era imposible que Abraham hiciera nada para poder lograr lo que quería. Por lo tanto, Dios se encargó de cumplir todas las estipulaciones del pacto. Génesis 17, 15, 18. Perdón. Génesis 15, 18. Dicen, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto? Jehová. Diciendo a tu descendencia, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los camoneos, los eteos, los fereceos, los refahitas, los amorreos, los cananeos, los ereseos y los ebuceos. Dios, la tierra de todos los seos, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y se lo dijo ya no como promesa, sino como pacto. Cuando Dios hace un pacto contigo, Él está comprometiéndose como Dios a que va a cumplir lo que te dijo. Y dice la palabra que hay dos cosas por las que Él no puede retractarse. Primero, porque Él lo dijo. Y segundo, porque Él es Dios. Él no puede echarse atrás. Pero asegúrate que fue Dios que te habló. Dios le dijo a Él y hizo un pacto con Él. A ti y a tu descendencia. Porque le habló de su descendencia, no le habló de Él solamente, le habló de la descendencia. Y le declaró lo que iba a pasar con su descendencia. Le dijo, ten por cierto que tu descendencia va a estar esclava en una nación por 400 años, pero de allí yo los voy a sacar. Hasta que llegue el colmo, la maldad de los amorreos. Y usted quizás se haya preguntado muchas veces por qué tuvo Israel que ir a Egipto. ¿Por qué tuvo Israel que caer en esclavitud allí? Porque hay una maldad muy grande en esa tierra que iba a llegar hasta tal grado que si Israel hubiera estado allí, hubiera caído también en las prácticas de todos ellos. Nuestros hijos que nacieron en esta nación no conocen de las costumbres nuestras. Nosotros tratamos de darle un poquito y de enseñarle, pero ellos se acostumbran a las cosas de acá. Nosotros también igualito. Nosotros igual. Nos quedamos con muchas de nuestras costumbres, pero nos asimilamos a la costumbre donde estamos, pero así. Inclusive, hasta nuestro idioma cambia. Porque ya no hablamos español, ahora hablamos Spanglish. Y metemos los nombres de todas las cosas en inglés y ya no nos acordamos de decirlas en español. Perdóneme, pero yo, mi carrera técnica la realicé en esta nación y muchas de las cosas que yo aprendí trabajando en los equipos que trabajaba, no les sé la traducción. Entonces la digo en inglés y mucha gente me gusta. Pero hay cosas que fueron comunes para nosotros, pero ya no lo son. Ya no hay inodoros, ya hay toilets. Y esa es una de tantas. La cosa, mis amados, que si Israel se hubiera quedado allí, se hubiera hecho participante de todas esas malas costumbres. Léase Levítico 18 para que usted vea. Todas las cosas de las que Dios quiso salvar y aislar a Israel que se practicaban en aquella tierra. Es una lista vergonzosa de cosas. Pero de todas esas cosas Dios quiso aislar a Israel. Pero pastor, poniéndolos como esclavos, Dios sabe lo que hace. No entendemos muchas veces los métodos de las cosas de Dios, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios acababa de pronunciarse con Abraham y decirle, yo tengo contigo hecho ya un pacto. Acabadito de hacer un pacto con Dios, llega Abraham a su casa y se encuentra con su esposita que no está conforme con las cosas. En el capítulo 16 de Génesis, comenzando en el versículo 1, cuando él llega a su casa, Sarai, su mujer, no le daba hijos. Si ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, en la Biblia no hay nada que esté ahí escrito de más. Todo tiene propósito. ¿A dónde fue Abraham a parar cuando vio que había hambre? En Egipto. ¿Lo mandó Dios a él a Egipto? Ahora, Sarai, su esposa, hace un convenio con él para que ahora él le dé un hijo con una sierva egipcia. Adivíneme de dónde trajo la siervita. Posiblemente la trajo de allí. Cuando fueron a Egipto y cuando el faraón los echó para afuera, dice que le dio siervos y siervas y posiblemente una de ellas fue Agar. So Abraham se fue buscando su prosperidad y trajo de allí el problema más grande que hay en el Medio Oriente hasta el día de hoy. ¿Usted no cree que es un problema grande aquí en el Medio Oriente? ¿Usted cree que todos esos problemas que hay entre Israel y los palestinos y toda esa tierra alrededor, todo eso comenzó aquí? Amados, muchas veces el estar escuchando opiniones diferentes, el estar escuchando voces que te quieren incitar y que te quieren facilitar las cosas, te meten en tremendos problemas y acabamos en situaciones en las que nunca deberíamos de estar envueltos. ¿O cuántas veces ha ido uno de ustedes a una oficina del gobierno a buscar ayuda porque la necesita y por alguna razón le dice que usted no califica? ¿Alguna la ha pasado? Y enseguida llega un alma bondadosa que le dice, pero lo que tú tienes que hacer, cambia esto aquí, pon esto allá y tú verás cómo te lo aprueban y usted dice, ¡ay qué bendición! ¡Bendición! Sí, tú sabes lo que te estás echando encima. Es que yo lo necesito. Tu mayor necesidad es complacer al Dios que te llamó. Tu mayor necesidad es que Dios esté complacido contigo. Y en medio de todo eso Dios se va a glorificar. En medio de todo Dios se va a glorificar. Son muchas las personas que yo conozco que han ido a esa oficina y le han dicho, bueno, usted no califica, usted necesita hacer esto porque ellos mismos te dan el consejo. Amado, los mismos que te desaprueban de la aplicación son los mismos que te indican cómo mentir para que te salgan las cosas. Ellos mismos te lo dicen. Conozco muchos que han ido a esos lugares y le han dicho, bueno, lo que usted tiene que hacer es arreglar aquello. Y le he dicho, no, 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 yo aquí vengo porque tengo necesidad. Si usted me quiere ayudar, me ayude. Y si no, tranquilo. Le pasó a mi mamá y mi mamá fue allí y dijo, si usted me quiere ayudar, me ayude. Y si no, no. Y se fue. Y a las dos semanas le mandaron de todo a su casa. Pero ella fue y le dijo la verdad. Hay una de nuestras hermanas que tiene casi dos años que no trabaja y que ha pasado de todo pero Dios la ha sostenido hasta el día de hoy. No le ha faltado absolutamente nada. Hizo una aplicación para disability. Se la negaron, volvió y lo hizo y cuando fue hizo una entrevista, le hicieron una entrevista con un juez y allí, ella me llamó y yo le dije, mira, mi hermana, tú dices allí la verdad. Te aprueben o no te aprueben, dile lo que es. Y ella fue y le dijo lo que era y ya recibió la aprobación. Porque cuando tú vas con la verdad, la verdad tiene que triunfar, mi amado. Aunque en el momento parezca que no, la verdad ha de triunfar. Cuidadito con los consejitos. Cuidadito con las asociaciones. Porque Sara ahí tenía una idea muy brillante. Sí, porque Dios te dijo que te iba a dar descendencia y ella misma le dijo, tú sabes que Jehová me ha hecho estéril. Ahora, aquí está la solución al problema. Facilito. Yo tengo esta sierva, tú te llegas a ella y el hijo que ella tenga es mío. Esa era la costumbre. Pero como no fue eso lo que Dios le dijo a Abraham, tan pronto la siervita se vio embarazada, dice la palabra que ahora miraba con desdén a su señora. ¿Cuántas ideas nos hacemos a nosotros de cómo nos van a salir las cosas? Y vamos y las ponemos en función y nos sale todo al revés. Versículo 7. Versículo 5, por favor. Versículo 5. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Porque ahora la sierva la estaba mirando mal. Ahora la siervita dijo, aquí la que produjo puse yo soy yo, tú no. Aquí quien le está dando descendencia al señor de la casa soy yo, no tú. Entonces aquí la señora voy a ser yo. Y la de la idea, ahora le viene a Abraham y le dice, mi afrenta sea sobre ti. ¿Sabe por qué? Abraham era quien había oído la voz de Dios, quien había escuchado la promesa de Dios, con quien Dios había hecho un pacto y decidió oír otra voz. y era la cabeza de esa casa y el responsable de todo lo que pasara ahí. Y por eso ahora lo que estaba pasando en la casa era culpa de él. Y quizás muchos de nosotros digan, pero ¿qué hice yo? No, no, usted la cabeza de su casa. Mis hijas saben y si no lo saben se enterarán ahora. No, pero ellas lo saben todos. Que cuando estaban pequeñas yo me metía a sus aposentos y les chequeaba el aposento a ver lo que tenían ahí. Y cuando encontraba cosas que yo no estaba de acuerdo se las ponía en la mesa y les pedía que me explicaran eso. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que entra a mi casa es responsable, soy yo. El que tiene que dar cuenta de lo que entra a mi casa soy yo. Y ellas todo lo sabían. Y una vez encontré un CD allí y ¿qué es esto? Sabía que el nombre era medio raro. Lo puse y nada más escuché las dos primeras palabras y ¡guau! Por poco se me explotan los oídos. Cuando llegó de la escuela ¿qué es eso? Ah, eso es de mi amiga. Lléveselo a su amiga. Tiene 10 minutos para que lo haga desaparecer. Porque si no yo lo voy a desaparecer aunque tenga que pagarlo. En mi casa yo no quiero eso. Y usted dirá ¡Ay! Pero usted si es radical. Radical. Usted sabe las cosas que se hacen en las casas hoy día lo que hacen nuestros hijos y nosotros ni nos damos cuenta. Perdone perdone lo que le voy a decir pero ¿cómo le va a usted a permitir que su hijo tenga una computadora en su cuarto como usted no sabe ni encenderla? Usted no sabe ni cómo encender la computadora pero su hijo o su hija está ahí en el cuarto y usted no tiene ni idea de lo que están haciendo. Yo no soy jovencito pero yo me propuse saber más de computadora que mis hijas. Amén. Amén. ¡Oh, gloria a Dios! Y en mi casa mientras ellas estuvieron pequeñas había una sola computadora en la sala. Ya después ya crecieron y eso es otra cosa. Pero mientras estaban pequeñas había una sola en la sala allá en el comedor. ¿Usted quiere usar la computadora? Ahí está. Mis amados si usted no vigila a sus hijos perdóneme se lo va a vigilar el otro. Y al fin y al cabo quien va a sufrir la afrenta somos nosotros. Por eso Sarai le dijo mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndola en cinta ahora me mira con desprecio que juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Mis amados yo no estoy aquí hablando de esto para que nosotros digamos ¡Wow! Mira lo que le pasó a Abraham. No, 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 no. Es para que nosotros nos veamos a nosotros en la vida de Abraham y aprendamos de las cosas que pasó ese siervo para que no hagamos lo mismo. Y ahora Sarai le protesta a Abraham por el resultado porque después de todo el que estaba a cargo de todo era ¿quién? Abraham. Pero Abraham aceptó la propuesta. Agar se va porque se siente apabullada por la señora por allá le encuentra el ángel del Señor y la manda otra vez pero no, regresa de tu casa regresa hasta allá se sumisa con tu ama y aceptaron la situación y ahora Abraham está muy contento con su muchachito y dice la palabra del Señor en el versículo último versículo del capítulo 16 ¿cuál es el 16? 16 16 16 dice era Abraham ¿de cuántos? De 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael eso está ahí con un gran propósito que yo me di cuenta después de muchos años de haber leído la historia Abraham en su propio poder porque todavía el hombre tiraba tiros decidió tener hijos con esta muchacha o tener un hijo con ella él se sentía que él podía hacerlo porque si no hubiera podido hacerlo no lo hace pero él se sentía lo suficientemente fuerte para esto y tuvo un hijo y tenía 86 años ahora si nos vamos al capítulo 17 continúa la historia y dice lo siguiente 17 verso 1 era Abraham de edad ¿de cuántos ahora? 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto habían pasado 13 años entiéndame amado 13 años desde la última vez que Jehová le habló a él hasta ahora 13 años y ahora Dios se le aparece y no le dice yo soy Jehová ahora dice yo soy el Dios todopoderoso se le presenta ahora de una forma diferente yo soy el Shaddai el Dios todopoderoso ¿sabe por qué? porque ya la confianza de Abraham en sí mismo había acabado muchas veces tenemos alguna idea de lo que Dios quiere que haga y pretendemos hacerlo nosotros porque nos sentimos que nosotros podemos y comenzamos a hacer aquí y hacer allá y bregamos acá y rompemos acá y construimos allí y planeamos por allá y cuando las cosas nos salen del otro lado entonces vamos a buscar la asistencia de Dios pastor yo quiero que usted ore por mí para que Dios me ayude en mi viaje mire me voy mañana ya se compró el ticket ya tiene todo planeado el hotel y todo lo que va a hacer y ahora quiere que Dios que Dios le guíe ya usted decidió hacerlo ahora usted quiere venir para que Dios le bendiga el viaje no para que le guíe porque ya usted ya usted decidió lo que iba a hacer pero hay veces mis amados cuando las cosas no nos van como nosotros creemos no nos queda otro remedio sin entregarnos a la voluntad de Dios ahora Dios se le aparece a Abraham recuerde él hizo un pacto con él 13 años atrás y el pacto que Dios hizo con Abraham no dejó de estar visible no dejó de estar vidente estaba ahí estaba permanente todavía era el pacto de Dios con Abraham y aunque nosotros no sigamos el camino que Dios nos tiene el pacto que Dios hizo con nosotros no deja de ser el pacto de Dios no deja de ser el pacto no es suyo el pacto depende de él por eso cada vez que usted lea y lo vamos a leer ahora cada vez que usted lo lea verá que Dios le dice es mi pacto no nuestro pacto mi pacto mi pacto mi pacto constantemente yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mi se perfecto salta al recículo 4 y es aquí mi pacto el pacto de quien el de Dios mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gentes si usted sigue leyendo el capítulo 17 verá Dios hablarle a él de lo que él iba a hacer y decirle te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo como las arenas del mar de ustedes van a salir príncipes y reyes de pueblos y de repente sucede algo que no había sucedido hasta el momento versículo 7 vuelve Dios y le dice yo voy a establecer mi pacto entre mi y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti verso 8 y a ti daré y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras toda la tierra de Canarán en heredad perpetua y seré y seré el Dios de ellos amados ya Dios no le está hablando a Abraham solamente a él le está hablando de su descendencia y si el pacto que yo hice contigo lo voy a tener también con ellos por un pacto perpetuo en otras palabras lo que te dije a ti es lo mismo que le voy a decir a tu descendencia lo que pacté contigo es lo mismo que voy a pactar con tu descendencia yo voy a ser tu Dios y el Dios de ellos ay pastor usted está diciendo eso y se oye muy lindo pero mi hijo si usted supiera lo que está como que nosotros nunca hemos estado en nada como que Dios no tuvo que hacer milagro para sacarnos a muchos de nosotros de donde estábamos y a veces vemos nuestras posibilidades mis amados nos vemos a nosotros mismos y nos creemos que Dios es igual que a nosotros llegó el momento que Dios le dijo a Abraham el año que viene tú vas a tener un hijo y Abraham le dijo ¿ah? ¿que quien? yo el Señor le dijo a él tu mujer va a tener un hijo y Abraham y Abraham viendo su insuficiencia hizo algo que quizás a nosotros nos resulte demasiado duro de creer dice el mismo capítulo 17 que Abraham se tiró al piso y se rió en su corazón de lo que Dios decía escuche aquel que unos capítulos atrás dijo le creyó a Dios y le fue contado por justicia ahora cuando Dios le dice lo que va a hacer con él ya se ve tan imposible que se echa el piso a reírse y le dice a Dios ojalá Ismael te sirva el que yo hice con mi fuerza ojalá él te sirva porque ya yo no puedo a hombres de 100 años le van a hacer hijo y a mujer de 90 años va a dar de bemar mientras mi hermano hablaba de lo que sucedió con su hija yo estaba meditando ahí digo wow pero ya el pastor Vicente predicó oiga su hija va a tener los 40 me dijiste verdad ahora usted está hablando de Sara estéril con 90 años y ahora Dios dice ahora es que ya va a tener un hijo si la hija de mi hermano con 40 ya creía que estaba llegando al tiempo que no no imagínese ahora amados Abraham vio su condición vio la condición de su esposa y dijo esto es imposible pero cuando Dios se le presentó al principio del capítulo le dijo yo soy el Dios todopoderoso entienda eso no está ahí para llenar el espacio eso está ahí porque esa era la palabra que necesitaba escuchar Abraham te está hablando el todopoderoso es que es imposible hace unas cuantas semanas atrás uno de estos actores muy famosos tiene 80 y tantos años y su novia de 24 años salió embarazada y ahora el hombre estaba chivo si era de él o no era si si le mandó a hacer DNA de todo porque ya él creía que la cosa estaba fuera de lugar ahora tiene un hombre con 100 años y una mujer de 90 a la que él dice no hay como esta mujer es estéril ella misma se confesó cuando lo incitó a él a tener el hijo con la esclava mira que Jehová me han hecho a mí estéril y desde el capítulo 11 de Génesis dice que ella era estéril y ahora Dios dice el año que viene ustedes van a tener un hijo pero ya no le está hablando simplemente a cualquier le está hablando el Dios todopoderoso y Dios se te va a presentar a ti en el debido tiempo como el Dios todopoderoso Dios te va a declarar que él es el Dios todopoderoso en aquello que tú crees que es imposible mi hijo está perdido en su mundo tú estás a la sombra del Dios todopoderoso mi matrimonio ya no hay como el Dios todopoderoso está contigo yo no sé que va a pasar con esta nación si la iglesia se levanta y está bajo la sombra del Dios todopoderoso Jehová dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos yo voy a escuchar desde los cielos no estamos hablando aquí de alguien que habló y se olvidó es el Dios todopoderoso el que ha hecho su pacto perpetuo para con nosotros y nuestras generaciones es contigo y con tu descendencia tú tienes que creer que Dios lo va a hacer contigo y con tu descendencia y aunque no lo creas el Dios que te prometió lo va a hacer o usted cree que Abraham creía que Dios iba a hacer lo que le dijo que iba a hacer se tiró al piso a reírse eso está en su Biblia y en su corazón dijo a hombre de 100 años ya a esta altura de juego ojalá te sirve el que yo tuve los 86 porque ahora y vemos las cosas que Dios dice y a veces nos parecen locas pero Dios tiene un tiempo para actuar Dios tiene un tiempo para actuar porque cuando Él habló Él nos echa para atrás el versículo 9 del mismo capítulo 17 dice dijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti guardarás que mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones verso 10 y este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros tú y tu descendencia después de ti y ahora Dios le habla a Él de una señal que iba a ser permanente entre su pueblo la circuncisión esta era una señal de que Dios se comprometía con ese pueblo de que ese era su pueblo y dondequiera que fueran se identificaban como su pueblo se cree que cuando José metió a sus hermanos cuando fueron a Egipto y se les presentó y les dijo que Él era José eso fue lo que Él hizo presentarles a ellos la circuncisión para convencerlos de que era José y es una marca que distingue a ese pueblo porque es pueblo de Dios hoy día se quiere poner marcas a nuestros hijos para cambiarles su identidad y hacerlos que se transformen de una cosa a otra y se les está empujando esta semana un papá llevó a su hijo de nueve años al médico varón y el médico enseguida le preguntó ¿tú te identificas como mujer? nueve años eso no es un juego mis amados Dios marcó a su pueblo para identificarlo como suyo ahora quieren marcar a nuestra descendencia para identificarlo como del mundo y hacer cambios permanentes en sus vidas estaba leyendo esta muchachita que la convencieron cuando era teenager a convertirse en varón y ella fue y se hizo operaciones y le quitaron los senos y mientras le estaban dando todas las terapias ella decidió que no quería eso y la llevaron al congreso hace poquito y allí ella declaró lo siguiente y esto es lo grande decía ella me convencieron a hacer algo que no era digno y ahora yo me lamento porque nunca podré darle de mamar a mis hijos y eso es lo que se está tratando de hacer ponerle una marca constante pero para cambiarlos de lo que son a lo que no son y se está tratando de hacerlo con aquellos que tienen más influencia en las escuelas los mismos maestros eso es lo que están empujando y en vez de enseñarle a los muchachos ciencia historia aritmética y lenguajes y lo que sea ahora lo que le están enseñando es sexo 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 las bibliotecas la tienen llena de libros que wow eso es lo que se está eso es lo que se está haciendo pero Dios le dijo a Abraham yo voy a poner ahora un pacto entre nosotros entre tu descendencia y todos por siempre para que se conozcan que en ustedes Jehová es Dios Jehová es Reina y que ustedes son pueblo de Dios hoy día esa marca está en tu corazón hecha con el Espíritu de Dios en ti una circuncisión no hecha de carne sino un corazón que quiera adorar a Dios que quiera bendecir a Dios que se identifica con Dios y con su propósito y es el pacto de Dios que sigue vigente y seguirá vigente hasta que Él venga versículo 19 respondió Dios ciertamente Sarai tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con Él como pacto perpetuo para sus descendientes después de Él Dios ha hecho pacto contigo y su pacto no se retracta lo que salió de su boca mis amados Él lo va a hacer porque salió de la boca de Dios Isaías 55 10 y 11 el Señor habla de la verdad de lo que sale de su boca porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come tal como la lluvia hace su trabajo así será mi palabra que sale de mi boca que dice el Señor no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero que va a ser la palabra del Señor lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que la envié nos resulta a veces duro creer que lo que estamos pasando viene de Dios pero muchas veces Dios tiene que hacernos pasar por esas situaciones para eliminar de nosotros el ego el yo puedo el yo creo el que debe ser así me parece yo tengo la idea me gusta esto me gusta aquello y Dios dice no es lo que a ti te guste es lo que yo quiero lograr ¿Usted cree que Abraham quería esperar 25 años para tener el hijo que Dios le dijo que le iba a dar? Sara se desesperó a los 11 años ya Sara estaba desesperada y le dijo no, no, no aquí está la muchachita vamos mi amado ¿qué Dios te ha dicho a ti? ¿qué Dios ha hablado a tu vida? ¿qué palabra tú has recibido de Dios? ¿qué pacto ha hecho Dios contigo? ¿o ya te cansaste de esperar? ayúdate que yo te ayudaré Jericó 315 ya llegó el momento que tú quieres darle una manita a Dios ¿o estás dispuesto a pararte ahí y a esperar a Jehová? hay dos canciones que cantamos constantemente esperar en ti difícil sé que es parece que el hermano Sebastián nos dejó la unción de los cánticos mi mente dice eso no es posible pero mi corazón confiado está en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido el Dios que te sostiene ha sido fiel por siempre eres el mismo de hoy el mismo de ayer el mismo por siempre él no cambia él no cambia pero no es fácil no es fácil especialmente cuando usted tiene ese fuego que quiere hacer algo y le dicen siéntate ahí siéntate ahí pero es que siéntese ahí una vez llegó una hermanita que venía de otra iglesia y mi esposa estaba allá adelante y le preguntó ¿quién es el pastor? el pastor estaba aquí predicando y ella le dice bueno el pastor está predicando ahora y la señora no porque yo soy la directora de misiones de tal lugar y yo quiero venir aquí para instituir un ministerio y mi esposa le dijo bueno mi hermano aquí no se trabaja así si usted quiere ser usada por Dios mire siéntese ahí hasta que el Espíritu Santo diga duró dos semanas acá y dicen algunos duró mucho y volvió y se desapareció porque es que estamos ya estamos acostumbrados a que las cosas se hagan en mi tiempo como yo quiero como yo quiero y donde yo quiero y los que esperan los que esperan en Jehová si ese es el problema que la palabra no dice en Jehová sino dice a Jehová Isaías 40 31 los que esperan a Jehová es esperar que el obre es esperar que el lo haga los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas escúcheme es esperar a Jehová que cuando el venga y el declare y diga ahora es no digamos como Abraham aquí no hay ya yo estoy muy viejo cuando yo quería me dejaste sentado ahí y ahora que estoy desgastado ahora quieres que me pare de la silla yo no puedo ir pararme pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas usted sabe que tanta fuerza cogió Abraham cuando esperó a Jehová tuvo seis hijos más después de Isaac tenía casi en los 175 años murió a los 130 y tanto todavía estaba Abraham teniendo hijos aquel que dijo a los 99 ya no hay los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas mis amados es impresionante ver un águila cuando viene de las alturas y va a un río ¡BAM! y mete las garras allí sale con un pez y hace ¡BUM! ¡BUM! y se remonta otra vez y vi una ayer que cogió un pez tan grande que no podía levantarlo y ¿sabe lo que hizo? se fue nadando hasta la playa y se lo comió en la playa sí, está vi un video así y yo ¡WOW! pero es impresionante impresionante lo que Dios hace con su creación y se correrán y no se cansarán el versículo anterior habla de los jóvenes usted sabe que los jóvenes se creen que pueden hacer todo y que a ellos no les pasa nada pues ahora le está diciendo a los viejitos ustedes van a ser como los jóvenes cobrarán tan fuerza que mire van a correr y no se van a cansar porque ahora usted está no confiando en usted sino ahora usted decidió sentarse a esperar a Jehová y cuando Jehová llegó y dijo ahora es el tiempo de hacer en ti lo que yo he estado por hacer en ti entonces lo que Jehová lo que salió de su boca se cumplirá en tu vida no te desesperes no te desesperes espera a Jehová espéralo a él y en su debido tiempo él va a hacer contigo aquello con lo que él pactó para ti a los 99 años fue cuando recibió la confirmación de que ahora ahora llegó tu tiempo cuando ya él decidió entonces Dios llegó y dijo ahora es el tiempo muchas veces Dios no va a llevar hasta el momento de que ya no podamos hacer más nada mientras usted siga luchando mientras usted sigue allí usted sabe lo que hacen los salvavidas con los que luchan cuando se están ahogando están allí llegan por atrás y dan ¡pum! entonces lo sacan cuando ya están entonces lo sacan ahora le llevan un delfín le llaman un flotante para tirárselo para que se agarren de ahí porque si no ahogan al salvavidas también yo no sé si usted alguna vez ha querido enseñar a alguien que no quiera aprender alguien que por más que usted le diga no quiere dejarse enseñar y que no importa como usted trate siempre le dicen no yo sé sabiendo usted que no sabe nada pero yo sé entonces llega el momento que usted dice bueno como tú sabes eche para adelante a ver lo que usted sabe me tocó entrenar a una muchachita allí en el trabajo antes de yo salir y tres años tratando de enseñarle le llegó el tiempo y yo le dije ¿sabes qué? como tú te las sabes todas dale para allá y teníamos dos máquinas una más grande que la otra entonces yo me hice cargo de la grande y ella dice no yo cojo la aquella y yo y de vez en cuando usted la veía que subía la máquina estaba en el segundo piso el taller nuestro estaba en el tercer piso y usted la veía que subía con la carota y yo sabía que tenía un problemita que ella no podía resolver y la dejaba que siguiera tratando y ya cuando se dio cuenta que no podía entonces viene tengo tal y tal problema ok vamos íbamos y pum pum se resolvía si usted no quiere que Dios le enseñe Dios te va a llevar al punto en que te des cuenta que ya tú no puedes y cuando ya tú no puedas más y ahora vengas donde él a decirle ayúdame que no puedo entonces Dios te va a decir ¿estás dispuesto a que yo te ayude? entonces ahora vamos mientras Abraham estaba en su apogeo que él podía Dios lo dejó quieto mire trece años ni siquiera se voló con él trece años pero ahora que ya él dijo ya yo estoy desgastado ya no puedo entonces ahora vino Dios y yo ahora yo voy a trabajar contigo ¿qué pacto ha hecho Dios contigo? ¿qué te ha dicho que vas a hacer? entrégate en sus manos déjate de pelear en contra de su voluntad y déjalo que él haga lo que ha dicho que va a hacer y tú verás que el Dios todopoderoso está de tu parte para completar en ti la obra que él dijo que iba a hacer desde el principio tus hijos son herencia de Jehová tu descendencia le pertenece a Jehová aunque no veas nada ahora Jehová dijo que él tenía un pacto perpetuo con nuestra descendencia y él lo va a cumplir ahora espera a Jehová espera a Jehová y míralo actuar en ti míralo actuar en tu casa míralo actuar en tu familia y verás la gloria de Dios reflejada en ti y en todos los tuyos cuando llegue su divino tiempo que Jehová te bendiga y te guarde es el Señor enseñándonos a esperarlo a él y confiando siempre que lo que él ha dicho es cierto porque salió de la boca de Dios Padre en el nombre de Jesucristo gracias gracias porque tu palabra es fiel porque tus promesas no tienen variedad porque lo que tú has dicho se cumple porque esa fue la palabra que salió de tu boca que no regresará vacía sino que va a ser aquello para lo cual enviaste glorifica tu nombre en nuestras vidas Dios enséñanos enséñanos oh Dios que no es en nuestra fuerza sino en la fuerza del Dios Todopoderoso a ti desde ahora damos gloria damos honra damos exaltación por lo que tú vas a hacer en nosotros papá enséñanos oh Dios a caminar en tus caminos y a obrar de acuerdo a tus pensamientos porque los tuyos son mucho más altos y más firmes que los nuestros en el nombre de Jesús oramos amén amén cuántos son gracias a Dios por la palabra amén amén siempre necesitamos esta palabra Dios quiere despertar nuestro espíritu avivar nuestra fe encender nuestro amor para que podamos andar en sus caminos Moisés fue muy sabio cuando Dios le dijo a Moisés voy a enviar mi ángel porque yo no resisto caminar con este pueblo no sea que yo lo destruya me aire con este pueblo Moisés con el espíritu de Cristo porque no era Moisés dice que el espíritu de los profetas estaba en el espíritu de Cristo estaba en los profetas y Moisés cuando oraba y rogaba al Señor que fuera adelante le hizo dos peticiones antes de decirle a Dios muéstrame tu gloria dijo muéstrame tus caminos hoy todos queremos ver la gloria de Dios muy pocos piden caminos pero es si Dios no nos da la gloria sin dar sin enseñarnos los caminos vamos a tropezar y usaremos y usaremos mal la gloria que es lo que pasa con muchos ungidos carnales que abundan mucho tienen unción pero no conocen los caminos del Señor y actúan con tanta insensatez que en vez de honrar a Dios con el don la vergüenza que Dios nos libre es mejor no ver la gloria de Dios si no conocemos sus caminos dice el salmo a Israel mostró sus obras pero a Moisés sus caminos porque Moisés lo pidió muéstrame tus caminos dígale al Señor muéstrame tus caminos dígalo conmigo muéstrame tus caminos porque estoy cansado de los míos estamos cansados de fracasar en los nuestros en nuestros caminos que el Señor nos muestre los suyos vamos a levantarnos amados damos gracias a Dios por la palabra aprendemos a andar en el propósito santo del Padre por su gracia hemos llegado hasta aquí Dios nuestro Padre cielo amado así como Dios nos por la palabra expuesta nos revela el trato de él con Abraham así ha pasado con todos los siervos de Dios son seres humanos hombres de Dios hermosos pero seres humanos como nosotros y es maravilloso ver la paciencia de Dios con Abraham con Isaac con Jacob y con todos y contigo y conmigo eso me llena de esperanza él le dijo Jacob yo no te dejaré hasta que yo no cumpla lo que yo me he propuesto contigo y Dios no te va a dejar hermano te lo aseguro tú eres débil tú eres inconstante tú te frustras cada vez que tú tratas y tú no puedes cuando tú dudas cuando te desalientas y te sientes que estás ofendiendo al Señor y dices yo no yo no yo no sirvo para esto tú no sirves para esto pero Dios si sirve y él no te va a dejar él tratará con nosotros hasta el final porque él es el padre y es fiel pensar que hay un solo Dios y resulta que es bueno imagínese que hubiera uno solo y que fuera malo pero el único Dios que hay el único y resulta que es bueno amén que tremenda revelación y eso me favorece que él es bueno levanta tus manos padre tu palabra es una fuente inagotable podemos sumergirnos y sondear las profundidades y nunca llegaremos a lo más profundo ni a lo más alto ni siquiera a la orilla del gran mar de las dimensiones eternas gracias por la palabra milenios han pasado desde Abraham para acá Señor y tú has sostenido a tu pueblo tú has trabajado con la descendencia y yo sé que cuando todo termine y miremos todas las cosas ya a cara descubierta con tu gloria caeremos a tus pies y diremos gracias porque eres fiel eres padre gracias gracias tú lo lograrás en mí tú cumplirás tú cumplirás tu propósito en mí como decía David porque yo soy tu siervo tú cumplirás tu propósito con cada uno de los que estamos aquí porque somos tus hijos gracias oh Dios nos consolamos en ti nos fortalecemos en ti nos avivamos en ti nos levantamos en ti en el nombre de Jesús y nos vamos a nuestros hogares con el corazón lleno de esperanza de que el que comenzó la obra en nosotros la terminará levanta tu mano en el nombre de Jesús si tú necesitas un milagro de sanidad Jehová Rafa oye tu oración en el nombre de Jesucristo sea cual sea tu problema el Dios del cielo aparece hoy a tu vida y te dice no te dejaré yo estaré contigo he oído tu oración yo soy el Dios todopoderoso Padre tú eres cielo y tu palabra es verdad tú eres el Shabbat el Dios que nos sustenta gracias llévanos bien a nuestros hogares y guarda esta palabra en nuestros corazones yo reprendo la duda yo reprendo la incredulidad en el nombre de Jesús para que la fe opere en nosotros porque tenemos la fe de Jesús y la fe en Jesús gracias 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 por lo que tú has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás en el nombre de Jesús denle aplauso al Señor creyendo creyendo este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga www.elamanecer.org 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 www.elamanecer.org